No me pidas que me aleje de ti, mi amor, te di Es tarde para arrepentirme, ya no hay marcha atrás Estoy atado a tus brazos y pues que le voy a hacer Si ya me enamore, como es que se te ocurre que pueda olvidarte Tan fácil dejarte y hacerme a la idea, que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamore, no puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera, me cuesta ignorarte No sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder A estas alturas ya no tiene caso Porque ya me enamore No me pidas cosas imposibles, mi amor Tú sabes muy bien que en el corazón no se manda Y menos, en el corazón aferrado De su compa José Esparza Si ya me enamore, como es que se te ocurre que pueda olvidarte Tan fácil dejarte y hacerme a la idea, que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamore, no puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera, me cuesta ignorarte No sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder A estas alturas ya no tiene caso Porque ya me enamore No sé ocultar mis ganas de besarte ¡Gracias!